Si en familia no sabes vivir, solo vete de aquí Si en la calle no luchas por ti, si no sabes caminar a donde crees que vas Y es el mundo que rodea tu ser, solo vete de aquí Cierra puertas a hacerme lo luchas, si no sabes caminar a donde crees que vas Vives pura facetas, imitando al extrañero, lo amo a cuatro Digo tus fardas, digo tus chismes, digo tus ideas que murmuran a tu espalda Ya me callas siempre atento, me he conseguido con mi impulso, vivo de esto Yo rebuto con mi estilo de hardcore, mi convicto, mi religión, el instrumento que me apoya Si en familia no sabes vivir, solo vete de aquí En la calle no luchas por ti, si no sabes caminar a donde crees que vas Y es el mundo que rodea tu ser, solo vete de aquí Será puertas a hacerme lo luchas Si no sabes caminar a donde crees que vas Esto es normal, en ti fallar, pues mírame los locos que siempre es el mundo real No me haces falta, ninguno de sus cuentos, no soy muñeco que se come en esos huevos Vea la espalda de esta simple vida, se rodea la incógnita y la prudencia tan civila Hoy tu hermano ponte firme, no hables feo que en la calle se baila atrás para unirme Si en familia no sabes vivir, solo vete de aquí En la calle no luchas por ti, si no sabes caminar a donde crees que vas Y es el mundo que rodea tu ser, solo vete de aquí Si en la puerta no se hermano lo sé Si no sabes caminar a donde crees que vas Si no sabes caminar a donde crees que vas